Bien, seguimos aquí señores en el café de la mañana, la plataforma comunicacional y tenemos una llamadita. Hola, muy buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenos días, bueno, se fue la llamadita. Un minuto, no puede ser. No, no, no. Oye, hasta fue guasaje gratis. No, no, no. No me llamo, rexalga. Se fue la llamadita, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana, transmitiendo a través de Delta 103.9 FM, Romana TV, a nivel nacional, Romana TV, Tele Oriente, Canal 18, a nivel local, MTV, Sabor a Pueblo, a nivel regional, Acción Comunitaria RD, a través de Facebook Live y todas las redes sociales de estos medios. Adelante, señor Fernando Alexis Berroa. Mire, el viernes pasado, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana evacuó una resolución donde solicitaba al Ministerio Público buscar la forma, los medios y los mecanismos legales para exigirle al Colegio de Abogados de la República Dominicana que entregue la documentación o permita una auditoría en sus arcas para determinar si lo están haciendo de manera correcta o, en su defecto, existen cierto tipo de manejo fraudulento en los fondos que maneja dicha entidad que regula el accionar de los abogados en la República Dominicana. De su parte, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el señor Zurún Hernández, y la directiva que lo acompaña, hicieron una rueda de prensa indicando de que no están de acuerdo con que la Cámara de Cuentas audite a ese gremio, que no están de acuerdo con que la Cámara de Cuentas, supuestamente, y así lo establecen ellos, no tienen la facultad para poder hacerle un escarceo, porque, dice Zurún Hernández, que no es un funcionario público. Ahora bien, ¿dónde entra la diatriba, la poca capacidad de uno observar y determinar cosas? En la República Dominicana, todo el que maneja fondos, sea esto público o privado, lo que quiere es para su salud, para su moral, para su encaje social, es que sea auditado. Porque, para nadie es un secreto, que tener un certificado de la Cámara de Cuentas, de sus auditores, de sus peritos, es un logro. Yo fui auditado por la Cámara de Cuentas, por la Contraloría General de la República, y yo puedo exhibir que he hecho las cosas correctamente. Yo puedo decirlo, porque mírenlo aquí, mi certificado que me lo dio. Ellos vinieron en tal fecha, o cual fecha, y me auditaron, y yo pasé el examen con buena nota. Ahora, es muy cuesta arriba, y se ve muy mal, se siente muy mal, de que el señor Zurún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y su directiva, se opongan al alcanceo, a que sean contabilizados, que sean auditados. Y yo me pregunto el por qué. Y eso habla muy mal. Pero también deja relucir situaciones anómadas que pudieran haberse dado, o pudieran estar dándose dentro del gremio. Lo que conlleva que el Ministerio Público tome acciones. Y digo esto porque en el área de la salud de Zurún Hernández, que cometió el error de decir, yo no soy un funcionario público, pero sí usted es presidente de una entidad pública. Y cuando digo pública, porque no solamente recibe fondos, sino quienes, o también controla el sentir de un gremio que agrupa a los abogados de la República Dominicana. Usted no puede alegar, o dentro de su alegato, débil, carente de base legal, sin sentido lógico. Yo no soy un funcionario público y por ende no me pueden auditar. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo el mundo que está ejerciendo una función, vuelvo y repito, lo que quiere es, lo que desea es, que sea auditado por la salud moral, por la salud jurídica de cada entidad. no importa si yo que estoy en esta radioestación que manejo fondos de los anuncios, de los comerciantes y me dice el director, bueno, Fernando, ahora llegó el momento de auditarte, llegó el momento de contabilizarte, si yo me opongo, es porque yo no estoy claro en el accionar de lo que estoy haciendo. Si no es que quiero evitar o quiero obviar o quiero ocultar situaciones anómadas. No es verdad, no es verdad que el señor Surum Hernández está por encima de la ley y de la norma. Debe ser auditado, debe ser sedaciado, a los fines de determinar cuál ha sido el manejo de las cosas que no son de él, porque ahí va el dinero de los abogados, de todos nosotros los abogados, y él lo administra. Él administra una entidad que no es de su propiedad, no es patrimonio personal, es una entidad que él mañana tal vez pueda volver a ganar o tal vez simplemente salga. Y por la salud de esa entidad, por la salud de esa entidad, debe ser, vuelvo y repito, auditado. Yo entiendo que el Ministerio Público, a la solicitud de la Cámara de Cuentas, debe corresponder al mismo y debe ordenarle al presidente del gremio de la barra de abogados de la República Dominicana que entregue la documentación o permita que los auditores, los peritos, puedan ingresar a la sede, puedan tener acceso a esos documentos. Bueno, no salió nada, el hombre estaba limpio, el hombre estaba pulcro, un manejo excelente de los recursos del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Un aplauso. Bien, lo felicitamos y lo repartamos. Ahora bien, si existe un mal manejo, existe debío, existe manipulación de fondos que no son de él, no es que yo, mira, que mi casa, que el que quiera venga y me traiga, no. Todos los abogados de la República, oiga, los abogados de la República Dominicana, no un abogado, para poder ejercer en la República Dominicana tienen que estar colegiados en la barra de abogados. Tú no puedes manejar una entidad unipersonal, tú no puedes, no, que yo no quiero, no, no, es que usted no quiere, no, es que se le exige. Y vuelvo y repito, felicito la decisión de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en tomar acciones, no con el colegio de abogados, simplemente, no con todas las entidades, sean esta ONG, sean estas gremios que se crean independientes, porque de una u otra forma tenemos que sanear a la República Dominicana, de una u otra forma tenemos que darle el respeto, el valor moral a las entidades de la República Dominicana, porque no es posible que alguien simplemente se quiera cargar con el santo y la lismosna. No es posible, no es posible que entidades manejen fondos y que cuando se vengan a dar cuenta con el caso 5G, una entidad manejando fondos y transfiriendo dinero, ya es muy tarde. Hay que tomar medidas, entiendo que la primera medida, felicitarla, apoyarla de la Cámara de Cuenta es decirle al Ministerio Público que tome acciones y si no se toman acciones administrativas que se toman acciones legales, nadie, no importa el que sea, mi amigo Surum Hernández, presidente actual del Colegio de Abogados de la República Dominicana al cual yo pertenezco, y si no se pueden tomar acciones administrativas que le tomen acciones judiciales. ¿Quién es Surum Hernández? ¿Está por encima de la ley? ¿Está por encima de las normas? No, y la familia de Surum le debe decir no, no, mira, mira, lo que creo que lo más saludable para ti es que la Cámara de Cuenta certifique que tú lo has hecho bien, que tú lo has hecho honradamente bien y que de aquí en adelante todo el que pase por allí entienda que tú lo hiciste bien y debes seguir tus caminos, tus pasos. Ahora, si no lo hiciste bien, que Dios te haga recompensado. Buenos días, el señor síndico del municipio de Villahermosa, Juan Rivera. Buenos días, mi querido amigo y hermano Fernando Alexi, Erick Leloy, Diego Corredera, Roberto Ramírez Moreno, Cafecito y su madre, Marco Mañaná, el país y el mundo, los interactivos también. La verdad es que el tema que tú ha tocado Fernando Alexi y que hemos visto en los diferentes medios de comunicación cuando fue la comitiva a solicitar o hacer ya el levantamiento, la auditoría, no entendemos y no entendemos algunas cosas porque según Surum, él tiene más de tres meses que solicitó la auditoría y según lo que él expresaba ahí en lo que pudimos ver, pues, él decía y solicitaba la resolución de la Cámara de la Cámara de Cuenta para hacer la misma. Nosotros, eh, tú sabes que yo en una ocasión, pues, eh, hablé de que no entiendo para qué nos sirve a nosotros los abogados el colegio de abogados, ya que nosotros no tenemos un seguro, nosotros no tenemos, no tenemos nada. Lo que no sé el futuro incierto, yo recuerdo una de las gestiones nosotros no dieron un seguro. ¿Y qué pasó? Que eso desapareció, no tenemos nada, yo no he visto una acción que beneficia a los abogados desde el colegio de abogados. Sí, no, 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 no tengo la costumbre de eso porque tiene mucho sentido tu comentario. Pero hay que decir también, para ser equilibrado es que el colegio de abogados también ha hecho muchos aportes positivos, incluso uno de los aportes que yo me he aplaudido son los diplomados de preparación de los abogados de la República Dominicana. Yo he sido parte de esos diplomados, yo he tomado alrededor de de 10 diplomados y me ha faltado porque no tengo todo el tiempo para todos. Hay que decir esa parte y también se ha abocado la manera de que el gremio agrupe los abogados. En el caso de de la gestión de de nuestro amigo hoy director de inmigración Raúl Vélez se hicieron grandes aportes dentro del colegio de abogados. Pero realmente y ahí apoyo la tesis tuya bueno manejar fondo público vamos a escanearlo. Ahí decía como nosotros como nosotros hacemos nuestros aportes y el Estado hace su aporte entonces lo que yo entiendo es que deben ponerse de acuerdo tanto el colegio de abogados su dirección como la institución que tiene que ver cámara de cuenta con auditar los recursos que le llegan y nadie se puede oponer a eso ahora yo estoy totalmente de acuerdo con que en toda institución se sigue el debido proceso porque no podemos ni uno ni otro violar lo que establece la ley. Atención los legisladores de la República Dominicana es ahí un nicho una debilidad del sistema no es posible en ninguna parte del mundo se da esto de que un órgano tan vital para el buen funcionamiento de entidades ya sean estas públicas o autónomas no pueda hacer su trabajo y que tenga algún tipo de atriba en los países desarrollados específicamente en los países nórdicos inmediatamente un funcionario de ese nivel queda a su judice porque él no puede ser juez y parte si toma una decisión de esa naturaleza es suspendido de manera provisional y el Estado a través de las entidades asume el control hasta tanto se pueda aclarecer porque no es posible de que yo mismo que se me va a auditar yo mismo diga que no quiero porque eso no es posible eso 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 no basa en la lógica entonces la Cámara de Cuentas debe ser revisora revisora pero debe darle una herramienta al Estado Dominicano de que pueda tener acciones no 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 usted no puede decir que no porque no es que no usted maneja fondo ah donde usted llevó su fondo se llevó para su casa le dio un mal manejo que en este caso tal vez no sea así tal vez todo surja de una investigación y surunque del hombre más pulcro más limpio de la República Dominicana ah no no mire el hombre que ha manejado las arcas del colegio de la barra de abogados de manera pulcra ahora y si no hay acusaciones también ahí pero el héroe está insistiendo con que va a un corte pero pero hay hay acusaciones también grave en ese tenor respetamos tu opinión solo queremos que estés bien informado el café de la mañana el café de la mañana ya regresamos con el café de la mañana bien continuamos aquí en el café de la mañana con el comentario de Fernando Alexis Berroa y Juan Rivera Fernando te decía que en esa cuando llegaron los miembros de la Cámara de Cuentas que surun estaba hablando pues hicieron señalamientos personales ya surun decía que es una persecución política de paliza no sé porque no se vieron más detalles de por qué él decía esto entonces hay que ver por eso decía ahorita que hay que ver qué es lo que está pasando tanto los miembros de la Cámara de Cuentas como del Colegio de Abogados pues hay situaciones que deben de arreglarse y como él solicitaba hay una parte arreglarse que tú tienes una entidad que es autónoma es la única entidad que tiene la capacidad de escanear las entidades que manejan fondos eso no está en discusión si usted tiene algún tipo de aprehensión surun es abogado está el proceso de recusación o sea ahí están los tribunales y él sabe cómo hacerlo si él entiende que hay algún tipo de persecución política algún tipo de arbitrariedad él tiene que agotar los procedimientos pero no es simplemente porque yo diga hoy que yo no quiero ser escaseado porque tú tienes un problema personal conmigo repito ellos son peritos a ustedes le van a auditar una auditoría se contrarresta con otra auditoría incluso todas las entidades públicos y privadas tienen lo que son cada cierto tiempo una contabilidad interna y otra externa producto de para esclarecer y establecer que todo esté bien o sea yo creo que lo que dice surun carece de toda base legal no está dentro de la lógica jurídica y que él permita para bienestar de él y de todos ser escaseado no tiene la capacidad legal de decirle a la cámara de cuentas que no eso no es verdad buenos días bien pasamos señores aquí tenemos a nuestro invitado es el licenciado Yumi de la Cruz quien es el director coordinador provincial del Intran buenos días Yumi buenos días buenos días cada uno de ustedes gracias le damos la gracia por invitarnos le damos la gracia por invitarnos a su programa y darle la gracia al pueblo en general a cada uno radio escucha y radio televisa también darle la gracia por permitirnos un día más estar en esta en este programa el café de la mañana programa radio televisivo hay que beberse lo calientico así es que de hecho están preparando el cafecito para traérselo a nuestros invitados y también a nosotros como equipo claro que lo bueno de aquí si viene invitado el café llega temprano por eso estamos tratando de tener invitados para que Fernando tú me puedas ser complacido si sea complacido bien Yumi gracias por estar con nosotros ya que ha iniciado a nivel nacional lo que es una un registro de los motoristas a nivel nacional háblanos acerca de eso cómo se va a efectuar porque entendíamos de que personas que tienen su licencia de conducir de vehículo pues no iban a a estar pues teniendo este este tipo de registro más o menos adelante bueno si como puedes saber esto es un registro nacional es algo que nuestro nuestro presidente nuestro presidente ha pedido registrar todos los motoristas todos no es nada más los motoconchos todos los motoristas como se trata de un registro todos tienen que sacar la licencia de motores porque tú tienes tu licencia de conducir pero tú manejas un motor pero de verdaderamente no está registrado por eso que se habla registro es hacer un registro de todos los motocicletas motocicletas es decir de todas las motocicletas no importa sean estas de uso público o privado todas todas todo lo que se llaman motocicletas en qué consiste este registro qué es lo que hay que hacer para este registro cuál es la documentación que se exige para este registro mira al pueblo al pueblo se lo han puesto cómodo el director Lintran el presidente le solicitó resolver el problema y se lo han puesto cómodo el pueblo solamente le están exigiendo copia de la matrícula del motor fotocopia de la cédula y el caco protector con eso van a a la institución especialmente donde vamos a estar laborando y con eso serán registrados es decir copia de la matrícula pero en el caso de no tener la matrícula que es lo común aquí el papel de compra de ruta papel de compra o matrícula el casco de protección y qué más y la copia la copia la copia la copia pero eso es ah espérate que ahí va a ser gratis no 600 pesos que se estaba quedando eso 600 pesos para qué es que oye eso es el impuesto pero impuesto a qué porque según tenemos entendido nosotros es que los impuestos solo pueden ser puestos por el congreso de la república y esto es un asunto que no fue aprobado por el congreso entonces de qué son esos impuestos bueno y en qué en qué ley o en qué se contempla esos 600 pesos de impuestos oye qué sucede tú sabes que todo todo toda la instituciones en el intran tú sabes que tú tienes que pagar un impuesto porque el pueblo se lo están poniendo como ¿saben en qué base? tú vas a sacar una licencia ahora mismo el impuesto te cuesta 1.600 pesos ok pero esa licencia está consagrada claro que sí ah ok no no pero oye esto Juan oye esto es una licencia es una licencia te van a dar la licencia una licencia la licencia te la van a dar los 300 pesos quedará registrado el motor y te van a dar tu licencia no no ahora sí ahora sí me está hablando de que es una licencia ahora bien yo una pregunta yo me la ley contempla la 63 17 ¿verdad? contempla que el que tiene un vehículo que tiene su licencia para conducir vehículos esa licencia según contempla la ley dice que puede conducir un vehículo de menor categoría llámese motor yo entendía eso por eso yo pregunté ¿por qué al chofer la persona que tiene su licencia de conducir ustedes le están exigiendo que tienen que tener una licencia para conducir un motor si la ley contempla que usted doble pago tiene no por el pago no pero es doble pago y doble y doble información porque tú tienes si tú tienes una licencia que te acredita que te acredita que tú puedes circular con un vehículo de alto cilindraje de alto cilindraje entonces ¿por qué ahora a retroceder? digo a retroceder porque el que tiene su motor por ejemplo y no tiene su licencia para conducir vehículos bien estoy de acuerdo ahora el que tiene su vehículo ¿por qué? yo quiero que ustedes sepan que es una regularización entonces ¿qué pasa en eso? nosotros lo estamos regularizando ¿verdad? usted va a sacar su licencia usted tiene su licencia de conducir ¿verdad? pero como ya tú tienes tu licencia el motor tú no tienes nosotros ahora mismo porque aquí hay motores que no están registrados la mayoría de motores no están registrados con lo que nosotros estamos haciendo el Intran está haciendo es para registrarlo para registrarlo usted va a tener su licencia pero con eso les van a entregar la licencia de conducir los motores oye ¿por qué un registro? no, no ok pero vamos yo lo que quiero entender si tú tienes tu licencia de conducir ok yo voy a registrar mi motor pero tengo mi licencia yo no quiero otra licencia tiene que tener categoría 1 bueno la ley es que lo pide no, no la ley te habla claro en la ley 62 17 en el artículo 77 te habla claro de la motocicleta es decir vamos a puntualizar y esto porque yo no quiero que la población se maloriente y esto es importante porque para mí lo más importante es que se va a buscar un registro de todas estas jodidas motocicletas que uno no sabe de dónde salieron que la usan para atracar que la usan para hacer todo tipo de diablura esta es una regulación que se le va a hacer a la motocicleta en la república dominicana para saber quién la aporta quién la conduce y que cualquier situación el estado tenga control de eso bien perfecto ahora bien cuando una persona compre otra motocicleta tendrá que hacer el mismo proceso solamente tendrá que dirigirse a nuestra oficina y hacer el cambio no tendrá costo adicional y las empresas o las entidades que venden la motocicleta que a ellos que había que aplicarle todo el peso de la ley porque los vendedores de motocicletas las agencias de motocicletas tienen por costumbre pues tú sacas tu motocicleta tú la pagaste y tiene que esperar un tiempo largo para que ellos te den tu documento a nombre de ese propietario bueno la matrícula y aparte de eso la matrícula yo entiendo que después que tú pagas que te la deben entregar no 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 yo no estoy diciendo largo tiempo largo tiempo no no la matrícula te la pueden entregar en el mismo día para eso hiciste la oposición pero no 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 tienen una oposición y te la pueden entregar en el mismo día no tienen placa entonces la DGC que son cobradores de impuestos pues inmediatamente lo que están es buscando la motocicleta montándola montándola en una grúa donde supuestamente el tribunal supremo el tribunal constitucional dice que no pueden subir una motocicleta si el mismo tiene su documento entonces la suben arbitrariamente entonces yo no entiendo y los dueños de vender motocicleta muy bien gracias pero vamos a dar la oportunidad Yumi porque tú lo llevaste a la DGC y cuando viene habla del Intran no 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 este no es amigo tuyo no 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 el que era que tú seas mea no 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 especificé y dije que en este caso no no mañana él va a estar no no él estará aquí porque por eso quisimos primeramente que viniese Yumi de la Cruz encargado del Intran por la cuestión de la motocicleta y con el director regional este de la DGC el coronel Eduardo Escalante Alcántara estará con nosotros para nosotros también hablar acerca de esa situación y de la movilidad en la provincia de la Romana que es un caos adelante Yumi bueno como le estuve diciendo nosotros lo que le soltamos especialmente al pueblo que vaya a registrar su motocicleta porque de verdad que así vamos a poder llevar un control de la delincuencia aquí en la Romana Yumi hasta ahora se han registrado que cantidad de motocicleta bueno nosotros empezamos hoy empezamos hoy ah fue hoy que empezó empezamos hoy la inauguración por eso es prinicia si nosotros como el café de la mañana programa radio televisivo con alcance nacional estamos pues llevando la prinicia de la información dada por el coordinador provincial de el Intran en la provincia de la Romana y aquí voy allá porque ya vamos a empezar la inauguración van a hacer una ceremonia a quien invitaron la autoridad de la gobernadora la autoridad de competentes por eso no se había anunciado eso no se ha anunciado oye que pasa lo que sucede es que esto ha sido un poquito muy acelerado muy rápido ha sido un poquito muy rápido nosotros recibimos que nosotros recibimos la llamada fue el fin de semana que ya incluso los equipos ya llegaron pueden ir al estadio frente al Francisco Amichelli ya los equipos están ahí que lo trajeron el domingo y eso es lo que sucede fue algo rápido pero eso no tiene todavía no tiene fecha de de caducidad de vencimiento todavía pero hay que aprovechar el inicio y yo estoy totalmente de acuerdo porque después comienzan a correr que se haga el registro miren no hay una cosa más terrorífica podemos recibir un jodido motor podemos recibir llamaditas podemos recibir llamaditas hasta sin luz podemos recibir llamaditas vamos a ver que por cierto yo me tu no dijiste buenos días si ese registro tiene que tener luces y cosas un momentito buenos días tenemos a Eduardo Mariscos Eduardo buenos días buenos días buenos días hermano te hablo Alberto Tejeda Alberto adelante Alberto Tejeda una pregunta si yo tengo una motocicleta tú sabes que uno vive compra motores usados y eso y está la matrícula al nombre de otra persona ¿cómo uno resuelve ese problema? no tienes que ver para esto porque nosotros lo que estamos es registrando la motocicleta tú vas a ser el responsable de esa motocicleta y te van a dar tu licencia claro que sí tú eres responsable yo tengo licencia no 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 pero como quiera yo tengo licencia y tengo que sacar también la de la licencia número uno pero lo que él está diciendo de la adelante la pregunta es la siguiente o sea que yo tengo que llevar si solo tengo que llevar la matrícula y mi cédula copia de la matrícula copia de la cédula el cargo protector y los 600 pesos del impuesto ¿y el seguro no? sí el seguro también te lo van a exigir va bien creo que hasta en una de esas van a hacerle promoción a los vendedores de bingo eso usted lo compra ahí pero tiene que llevarlo pero no vamos a hacerle promoción se lo ponen cómodo allá mismo en el área puede hacer que aparezcan vendedores yumi de la cruz sí porque deben de viabilizarle a las personas para que entren a la legalidad de lo que el estado quiere sí pero viabilizarle usted tiene que andar con seguro tú no me entiendes anda con seguro usted me te choca el que tiene los beneficios los perjuicios los motoristas chocan y no le pasa nada hay que regalarle el casco también atención Juan Adalberto el presidente de los motoconchos de Plaza Lama estoy hablando voy a regalar 10 cascos atención a los motoconchos eso merece un aplauso usted no más no va a tocar yumi yumi defiéndose yo no estoy yo no estoy yo no estoy imagino que el entran va a regalar una mil después que tú dices que va a regalar 10 vamos estamos trabajando estamos trabajando estoy hablando estoy hablando que tienen que viabilizar en el sentido porque están llamando a la población para que entren a la legalidad entonces como tienen que entrar a la legalidad dice yumi que van a tener personas que van a vender seguro para que las personas entonces entren a la legalidad a la legalidad del intran con su con su con su licencia pero también el seguro si no lo tiene la entidad no vende seguro no no vende no 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 yo no estoy diciendo que para más cómodo lo que pasa es que Fernando le gusta no te dejes al medio este muchacho no 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 en este caso yo estoy hablando para que entren a la legalidad porque él preguntó pero si allá van a estar aseguradoras para que ah no espérate toma cómpralo en eso es que estoy hablando el intran ha invitado no es que el intran está vendiendo seguro le vamos a permitir la llamadita le vamos a permitir la llamada tráenle el café a yumi buenos días vuelve a llamar adelante yumi yumi pero no te lleve de este tipo que a este tipo le gusta yo pensaba tú me ibas a llevar más suave pero oye pero este muchacho no es cómodo por Dios no sea así los planes que se tienen con los sindicatos he entendido que el intran se ha reunido con los ayuntamientos tratando de eliminar los sindicatos y llevarlo a compañía ¿dónde va eso? ¿a qué nivel va eso? ya estamos tratando porque tú sabes que aquí había muchas cosas que no se veían la gente no tenía como interés en resolver muchas cosas ya la mayoría de sindicatos están convertiendo están convertidos en compañía solamente estamos esperando que terminen con los procesos para el intran verificar y registrar y chequear a ver si reúnen todos los requisitos y las condiciones para darle la licencia de yumi de operar tengo entendido que la ley 6317 contempla eso ahora bien el intran le está dando un seguimiento de cerca está ayudándolo en la plataforma está poniéndole los abogados los jurídicos necesarios que tiene el intran para ayudarlo a formar esta compañía porque puede ser que esa gente no sepa cómo instituir una compañía no tienen el contable no tienen los abogados no tienen los chelitos entonces ustedes le están dando seguimiento le están ayudando nosotros lo asesoramos pero si cada institución aquí tiene su su dinero claro que sí porque son cosas que ellos mismos son cosas personales y ellos tienen que resolver su problema ahora cuando los documentos llegan de nosotros si nosotros tenemos que darle seguimiento a los documentos que ellos no llevan no hay una aprehensión de parte de la ley para ser constituida a estas empresas o compañías o sea la ley no contempla de tal tiempo a tal tiempo tienen que estar no porque primero es como te digo hay que organizar las casas tú tienes que organizar tu casa para salir hacia afuera yo creo a resolver muchas cosas el intran ha tenido algunos inconvenientes se está organizando para hacer eso todavía eso no tienen fecha de cuando a cuando si se está dando seguimiento incluso yo he solicitado al director que quiero ser una de las primeras provincias que más rápido que nos ayuden en eso para tener convertidos sindicatos en compañeros te voy a tirar una suave te voy a tirar una suave hemos visto el trabajo que está haciendo Yumi de la Cruz en la provincia de la Romana no 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 yo no estaba dando bueno es como la biblia te corta y te cura no no yo le voy a decir algo y aquí mucho es tan claro después que yo llegué a la institución cuando ustedes escucharon de ahí para acá después que yo resuelto algunos no habíamos escuchado no habíamos escuchado no es escándalo en el sentido con tu estuvo al frente de la provincial hemos visto que ha habido un trabajo consistente y ha ido de la mano con los sindicatos para resolver cualquier tipo de situación ahora bien hemos visto el trabajo que está haciendo Yumi de la Cruz a nivel provincial y con relación de los espacios públicos cómo va ese reordenamiento porque tenemos un caos en lo que es el paso del peatón personas que se ponen a pintar en la orilla de las aceras de los contenes y eso obstaculiza que el peatón pues tenga que coger la calle la ruta y muchas veces son propensos a ser atropellados por cualquier tipo de vehículo de motor porque salen hacia la ruta ¿qué está haciendo Yumi de la Cruz como coordinador provincial del Intran? hermano nosotros estamos haciendo los levantamientos y visitando cada persona de los talleres las tiendas estamos visitando cada persona de esas y pidiendo que por favor no organizen no desocupen la acera que es algo verdaderamente que tiene a la romana azotado eso es algo increíble nosotros en los próximos días estaremos reunidos tanto la DGC como los ayuntamientos estaremos trabajando con esos temas nosotros le estamos llevando la información a la gente lo estamos notificando para que después la gente nos alegue ¿qué tiempo le estarán dando para que ellos regularicen esa situación de obstaculizar de obstruir el paso del peatón? mira cuando yo voy a los sitios yo le doy dos semanas porque tú no puedes ser tan flexible sí claro porque tú sabes que nosotros llegamos ahora y hay que ir para que la gente se vaya organizando y eso bien tenemos una llamadita recuérdense que él tiene un compromiso a la nueve buenos días con quien hablamos y desde dónde sí hermano disculpo otra vez que volví a llamar te habla Alberto Tejeda de Villahermosa adelante Alberto yo tengo una motocicleta y mi esposa tiene una pasola yo quiero saber qué pasaría con la gente de la DGC cuando un ejemplo yo ande en la pasola o ella ande en la motocicleta que no paren o sea porque uno va a estar al nombre de ella y otro va a estar al nombre mío ¿qué pasa en ese caso? en ese caso tú vas a registrar el motor ella va a registrar la pasola pero sí sucede algo que quiero que el pueblo sepa que en tu casa hay un solo motor y lo usan varias personas tú puedes va a haber una en la plataforma va a haber algo que tú vas a poder inscribir quienes usan esa motocicleta quienes usan esa motocicleta pero sí tienen que tener todo su licencia escuchaste Alberto ok perfecto gracias hermano miembros de la familia dame el micrófono aquí el héroe los lusos de los miembros de la familia todos tienen que tener su licencia creo que es correcto ahora tienen que estar inscritos yo te felicito Yumi sigue adelante no te dejes bloquear gente que no quiere que se organice esto en grupo de ladrones que andan en motocicleta delincuentes y tenemos que saber quiénes son ahora ahí me voy con el héroe hay que darle duro a eso que venden motocicletas que no tienen ni siquiera papel que la traen la traen de guabinada aquí el país y entonces los que la compran en eso es lo que yo voy la que la lo compran oíste Juan Rivera los que compran la motocicleta son después los que tienen el corredero y tienen que gastar dinero a cada rato mil y pico dos mil tres no así no tengo conocimiento Yumi eso es bueno que tú yo sé que tú te tienes que ir ya tengo conocimiento de que hay agencia que trajeron motocicleta se desaparecieron no le dieron los documentos los documentos a la persona y lamentablemente la persona tiene un bobo tienen un bobo entonces en un próximo programa te vamos a invitar para que analicemos y tratemos el tema del tránsito y el ordenamiento no le dieron oportunidad Yumi de decir las buenas informaciones porque solamente lo llevamos a la pregunta no adelante Yumi tu espacio el espacio ahora es tuyo de tu poder dar información de lo que está haciendo el Intran en tu en tu mando bueno nosotros especialmente como te digo nosotros aquí hemos tratado de organizar todos los sindicatos especialmente aquí todos están porque nosotros escogimos eso para nosotros aquí todos los sindicatos están bien bien tratando de estar bien organizados aquí nosotros teníamos antes de yo llegar unos inconvenientes que tenía muchos años mi hermano Juan Rivera y ustedes de verdad que saben cuáles eran los problemas que habían aquí que aquí habían sindicatos que querían a cada rato estaban en huelga a cada rato estaban cerrados ¿qué hizo el Intran? bueno desde que yo llegué a la institución de verdad que organicé tuve que apresar tuvimos que apresar unos cuantos sí porque tú sabes que la gente y malos sindicalistas son cabezaduras tú hablándole bonito y hablándole como la gente no entiende tú tienes que ser mano dura nosotros lo que vinimos aquí fue a organizar el tránsito de la romana y téngalo por seguro que en los próximos meses van a recibir muchas cosas buenas del organizamiento del tránsito ya hay un tema con Aso de mi pool ya nosotros ya le solicitamos Aso de mi pool le pedimos algo ya porque ustedes saben que ese es un tema que está bien fuerte en el tapete sí invítamelo con más tiempo para la próxima semana sí, sí, sí en la próxima y lo voy a tratar más suave yo espero de Yumi yo espero de Yumi al igual al igual que las demás instituciones pero déjame beberme un trago de café claro, claro que me manden mi presente de diciembre porque de no mandarlo aquí mismo lo voy a decir a todo el mundo no porque oye Yumi 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 es una persona no lo opina todavía ahora no lo siento no lo opina todavía no es una persona que regala que regala y da mucho entonces Fernando merece 100 o 200 tarjetas para repartírselo a su gente no, pero oye como ha no es cómodo no no es cómodo no, estoy de acuerdo con Fernando yo estoy hablando de un presente pero de verdad quiero felicitar a Yumi un joven dedicado en frente a la provincia de la romana y del municipio de Villahermosa cabe destacar yo sé que tú siempre no hay que destacarlo hermano pero ven acá que siga adelante y que cuenta con nuestro apoyo ciertamente especialmente en este proceso porque ciertamente las cifras los porcentajes son muy altos de motocicletas que la están dedicando a otro uso que no es atracos robos ladrones ¿qué van a hacer con personas que encuentren atracando robando hurtando en motocicletas ¿qué va a suceder en el momento ya cuando se terminó el plazo ¿qué medidas van a tomar para que esas motocicletas sean quitadas de circulación la tiren por Metaldon para que la produzcan la reciclen la fiscalía en ese sentido no mano dura mano dura adelante bueno yo te voy a decir que de eso no lo voy a decir aquí porque eso después en otro momento te lo dirá o se lo diré a ustedes porque algo en la próxima entrevista no no en la próxima entrevista no porque algo con el que haga lo malo con el que no cumpla y el que salga a dilintir y se atrapen dilintiendo un motor vienen cosas fuertes excelente ahora sí ahora sí gracias a Yumi de la Cruz gracias Yumi de la Cruz quien es el coordinador provincial de el Intran aquí en esta provincia de la Romana y apoyar a Yumi al Intran este programa este programa está a tus órdenes dicho por Marcos Mayaná quien es el director ejecutivo de KDM Cadena de Medios y el Café de la Mañana gracias por asistir bueno quiero darle las gracias a ustedes por permitirme estar aquí esta mañana los requisitos nuevamente para que las personas registren su motocicleta y obtengan su licencia número uno copia de cédula copia de matrícula o copia de papel de carta de ruta el cargo protector y el impuesto de seiscientos pesos y el seguro el seguro ¿dónde deben de pagar el impuesto? en el banco de reserva ok para aclarar los puntos entonces gracias Adalberto ve a retirar a las once de la mañana diez cascos vamos a estar cubriendo eso incluyendo el de Juan Rivera y el casco mío y el casco mío tú tienes tu casco el mismo motorista que anda con un casco 24 oye hasta su casa la mujer le dice pero llegaste no es verdad oye si está en la casa quítate esto me dice que tiene media hora en la casa oye le voy a decir algo si todos hiciéramos eso de verdad que el pueblo eso fuera algo señores lo que pasa es que a mí no me gusta que me llame la atención si pero te deseamos hasta lo mucho señores miren muchas gracias y un placer y un honor estar con ustedes y compartir con ustedes bien nos vamos a una breve pausa comercial en breve regresamos con más aquí en el café de la mañana la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la república dominicana no le cambies no le cambies la educación no le cambies no le cambies no le cambies y la educación y la educación no le cambies Gracias.